Si buscas lugares para visitar en la Ciudad de México durante estas vacaciones de diciembre, el Acuario Michin en Parque Tepeyac es una excelente opción. Se trata de un espacio de 30 mil metros cuadrados para recorrer en familia o con amigos. En el lugar podrás conocer todo sobre tiburones, pirañas, ajolotes, peces, tortugas, medusas y muchos otros ejemplares acuáticos, aunque también cuenta con una gran diversidad de especies terrestres. El Acuario está conformado por tres niveles. Acá te dejamos un rápido tour. En el primer nivel hay tres espacios. El primero es el arrecife. Aquí hay mesas interactivas, una playa virtual y especies como caballitos de mar, pez león, langostas y peces payaso. En el bosque encontrarás insectos como tarántulas y ajolotes, pero también hay cabinas para interactuar con los lemures. El pingüinario es una de las zonas más atractivas, pues alberga ejemplares de esta especie con los que puedes interactuar. Después bajarás al nivel 2, en el que hallarás cuatro espacios. El primero es el mar abierto. Aquí se encuentra el túnel tiburonario, un estanque donde verás distintas especies de tiburones y peces y donde te puedes sacar selfies muy originales. En el Lab Michin se resguardan tortugas marinas y diversas clases de rayas. En la selva hay todo tipo de reptiles como serpientes y ranas asombrosas, además de pirañas y un estanque con medusas. El espacio ríos y lagos está al aire libre. Aquí viven guacamayas, tortugas, melipones y flamencos. También hay un estanque de carpas y una granja interactiva con cerditos, cabras y conejos. Finalmente, en el último nivel que se encuentra en el piso 2, está el área Michin extremo, una zona donde se realizan diferentes actividades como una pista de patinaje, un muro de escalar, gocha, boliche y una zona de alimentos. Al salir del acuario pasarás por una tienda de souvenirs donde hay peluches, tazas, juguetes, playeras y mucho más.